Por lo tanto, el crecimiento no ha llegado a la población que hoy día sufre la pobreza, sufre el día a día. Necesitamos desarrollo. Desarrollo es calidad de vida. Calidad de vida implica políticas públicas que hagan que esa gran masa de dinero que hoy día tiene el Estado llegue a la gente más pobre, llegue a los jóvenes que tienen la esperanza de surgir en el país. Ese es el niño en las áreas rurales que se demora una hora para ir a su colegio. Hoy día sabemos que los maestros no están de acuerdo con la carrera pública magisterial. Hoy día sabemos que hay intentos de municipalizar la educación. Hoy día sabemos que la educación de calidad no existe, que la educación de calidad es un privilegio, pero no es un derecho. Por lo tanto, tenemos que cambiar todo esto. Y para empezar a cambiar, a partir del 28 de julio, vamos a elevar el presupuesto educativo al 6% del PBI para contratar más de 100.000 maestros. Urgente, urgente, urgente. Hoy día habla sobre aumentar el presupuesto del PBI para la población de los profesores, donde en realidad se viene este miti con bastante población. Vamos a hacer una nueva carrera pública magisterial de la mano del magisterio y no en oposición a los maestros. Vamos a crear una política educativa cuya responsabilidad sea del propio Estado y no de las municipalidades. ...el agua y hoy día no hay agua. Por lo tanto, necesitamos recuperar la agricultura. Necesitamos crear el... Hoy ya dos palabras sobre el seguro agrario aquí en la ciudad de Piura para los agricultores. La prioridad del agua al consumo humano, a las actividades renovables y por último a las las actividades no renovables. Pero la prioridad será el consumo humano para que no oferte agua a nuestros hijos, a nuestra familia. Necesitamos agua potable para todo el pueblo peruano. Tenemos que cumplir con todos los pescadores artesanales y que se respete las cinco millas personas. Necesitamos la salud. Hoy día la salud no es gratis para el poblador. Como que el pueblo está prohibido de enfermarse. Con los mayores de 65 años que no tienen jubilación y que no tienen pensión porque trabajaban en la chacra, trabajaban en mototaxiando de empleadas domésticas, fueron despedidos en la década de los noventa, en la primera, segunda, tercera, cuarta lista, etcétera. Y no tuvieron la oportunidad de cotizar en un sistema de jubilación. Dentro de 10 años van a ser 3 millones. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo están viviendo hoy día las personas adultas mayores? Arribadas a la familia, trabajando hasta donde dé el cuerpo. Pero todo tiene un límite. ¿Y qué va a pasar entonces cuando tengamos adultos mayores en las calles mendigando? ¿Qué va a pasar en ese momento? Nosotros no vamos a permitir que llegue ese momento. Por lo tanto, a partir del 28 de julio vamos a crear el programa pensión 65, que será una pensión de 250 soles por su año. Seguridad, ¿qué más? Salud, ¿qué más? Universidad de Educación, Tecnología. Salarios, salarios dignos. Muy bien. Si yo y el gobierno nacionalista puede crear todo esto que engloba salud, trabajo, seguridad, derechos laborales, salarios dignos. Universidad, seguridad, seguridad, estabilidad, todo eso. ¿Ustedes se quedarían aquí en Piola? Todo eso se llama una oportunidad. Y vamos a comprometernos aquí con los futuros congresistas de Piola a trabajar por crear la oportunidad para todos los jóvenes piolanos, para que no se vuelven de Piola, para que no se vuelven de Ilegales. Se queden aquí a construir el desarrollo que Piola necesita. Por eso, desde aquí les digo, vamos a eliminar la explotación de las services. Las ocho horas de trabajo se pagará, así como las horas extras. Que Bolivia produce gas por 12 soles. Habrá sobre el gas aquí en la ciudad de Ecuador. Que Bolivia, que produce gas, están pagando 12 soles separado de gas. ¿Y por qué en el Perú están pagando 40 soles? Así es. Están pagando 40 soles porque el Perú renunció a la propiedad y soberanía del gas. Porque hoy día el gas peruano no es peruano. El gas de camisea ha sido entregado a empresas extranjeras que prefieren exportar el gas donde su venta puede significar utilidades por más de 15 mil millones de dólares. Y por lo tanto, no pueden variar sus precios en el mercado local. Y nos están vendiendo el gas como si viniera de otro país. Y el Estado y este gobierno y los candidatos que están aspirando a la presidencia no dicen nada del gas. A partir del 28 de julio, el gas peruano se queda en el Perú para el consumo nacional. Porque tenemos la necesidad de tener un país seguro, una patria segura para nuestra familia. Vamos a empezar remunerando a la Policía Nacional del Perú para que los días que están de franco no vayan a cachonear. Hoy día tenemos 90 mil policías. Y de los 90 mil, la mitad está de franco. Y están completando su mes, cuidando casinos, cuidando hoteles, cuidando bancos, cuidando discotecas, pero no cuidando a nuestras familias. Yo quiero que esos 45 mil salgan a las calles a cuidar a nuestras familias. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer también una reforma penitenciaria. Hoy día levantar el brazo a los agricultores. ¿A qué hora se levantan los agricultores? A las cinco de la mañana. A las ocho de la mañana. A las seis de la mañana. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Oye, hasta Humala viene recibiendo el apoyo de toda la población en donde viene poniendo sus propuestas exactamente en la ciudad de Piura. La mayoría de los cuatro. En algunos penales hay presos que se levantan a las ocho de la mañana para tomar desayuno. ¿Les parece justo? ¡No! Por lo tanto, a partir del 28 de julio, los presos comerán con el sudor de su frente. Que ya votaron el Perú. Y que hoy día están candidatiando a la presidencia. Y que hoy día están ofreciendo muchas cosas al pueblo. Empezando con cocinitas. Están regalando cocinas, motocicletas, etc. Creen que se pueden comprar al pueblo peruano. ¡No! Pero cuando vengan con sus cocinas, recíbanle. ¡No! Pero no voten por ellos porque la dignidad no tiene precio. ¡No! La oportunidad de luchar contra la pobreza. De luchar contra la corrupción. De defender los recursos naturales. De defender los recursos naturales. Y no lo hicieron. Simplemente no hicieron. Y más bien, en su gobierno, se llenó de temas de escándalos. De temas de corrupción. ¿Por qué creerles ahora a ellos? ¡No! ¡Les vamos a creer a ellos! ¡No! Una nueva generación de políticos. Decirles a todos esos políticos que han gobernado más de 20 años el Perú. Que se vayan a la jubilación y que entre una nueva generación de políticos en el Perú. ¡No! 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 En banquetes. Esos políticos que no saben ni colocarse un casco en la cabeza. No conocen del Perú. Por lo tanto, no aman al Perú. A todos los viejos soldados. Que hemos defendido la patria en la cordillera del Cóndor en el año 95. Y que hoy día, hoy día están vendiendo chupetes. Hoy día no tienen empleo. Hoy día están mototaxiando. Y hoy día no se les reconoce nada. Gente que perdió una pierna, un brazo. Gente que perdió la vista. Y hoy día están mendigando. A todos ellos les digo, me les doy mi saludo reverente. Mi respeto y reconocimiento. A partir del 28 de julio, vamos a restituir todos los derechos a nuestros licenciados de las Fuerzas Armadas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Este 10 de abril! ¡Apoyémosla! ¡Marcando la O! ¡Y enseñando! ¡El nuevo 2! ¡Oberidad a la chupa! ¡Ariba! ¡Al líder de todos los peruanos! ¡En nuestro fondo su pueblo! ¡Ariba! ¡Vilen! ¡Dando la mano! ¡Estreciándose con su pueblo! Marisol, 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 para el portal Piorané. ¡Exito Marisol! Para el portal Piorané que te viene apoyando en internet, ¿qué mensaje le darías a la población de Piura? Primero, le agradezco a Dios la oportunidad que nos da. Le agradezco al pueblo, al pueblo piura. ¡Favor! que vayamos a votar este 10 de abril con esperanza, que la esperanza vencerá al miedo, que hoy ha acabado. Marisol, 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 ¿qué satisfacción te deja este mitin aquí en Viura? Me llena el corazón porque puedes sentir el cariño de la gente, de la gente sincera, de la gente. Estamos con la señora Marisol.